Porque la expiación satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley, por lo que son librados de ese terrible monstruo, muerte e infierno, y del diablo, y del lago de fuego y azufre que es tormento sin fin, y son restaurados a ese Dios que les dio aliento, el cual es el Santo de Israel. Pero hay de aquel a quien la ley es dada, sí, que tiene todos los mandamientos de Dios, como nosotros, y que los quebranta y malgasta los días de su probación, porque su estado es terrible. Oh, ese sutil plando maligno. Oh, las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres, cuando son instruidos y creen sabios, y no escuchan el consejo de Dios, porque los lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura, y de nada les sirve, y perecerán. Pero bueno es ser instruido, si hacen caso al de los consejos de Dios. Mas hay de los ricos, aquellos que son ricos según las cosas del mundo, pues porque son ricos desprecian a los pobres, y persigan a los mansos, y sus corazones están en sus tesoros. Por tanto, su tesoro es su Dios. Y he aquí, su tesoro perecerá con ellos también. Hay de los zorros que no quieren oír, porque perecerán. Hay de los ciegos que no quieren ver, porque perecerán también. Hay de los incircuncisos de corazón, porque el conocimiento de sus iniquidades los herida en el posterior día. Hay del imbustero, porque será arrojado al infierno. Hay del asesino que mata intencionalmente, porque morirá. Hay de los que cometen fornicaciones, porque serán arrojados al infierno. Sí, hay de aquellos que adoran ídolos, porque el diablo de todos los diablos se deleita en ellos. Y en fin, hay de todos aquellos que mueren en sus pecados, porque volverán a Dios, y verán su rostro, y quedarán en sus pecados. Oh, mis amados hermanos, recordad la oridez de transgredir contra ese Dios Santo, y también lo horrendo que es sucumbir a las seducciones de ese astuto ser. Tened presente que ser de ánimo carnal es muerte, y ser de ánimos espiritual es vida eterna. Oh, amados hermanos míos, escuchad mis palabras. Recordad la grandeza del Santo de Israel. No digáis que he hablado cosas duras contra vosotros, porque si lo hacéis, ultrajáis la verdad, pues he hablado las palabras de vuestro Hacedor. Sé que las palabras de verdad son duras contra toda impureza, mas los justos no las temen, porque aman la verdad, y son constantes. Así pues, amados hermanos míos, venid al Señor, el Santo. Recordad que sus sendas son justas. He aquí, la vía para el hombre es angosta, mas se halla en línea recta ante él. Y el guardián de la puerta es el Santo de Israel, y allí él no emplea ningún sirviente. Y no hay otra entrada sino por la puerta, porque él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios. Y al que llamaré, él abrirá. Y los sabios, y los instruidos, y los que son ricos, que se inflan a causa de su conocimiento, y su sabiduría, y sus riquezas, si estos son los que él desprecia, y a menos que desechan estas cosas, y se consideren insensatos ante Dios, y desciendan a las profundidades de la humildad, él no les abrirá. Mas las cosas del sagio, y del prudente, les serán encubiertas para siempre. Sí, esa felicidad que está preparada para los santos. Oh, mis queridos hermanos, recordad mis palabras. He aquí, me quito mis vestidos, y los sacudo ante vosotros, riego al Dios de mi salvación, que me mire con su ojo, que todo escudriña. Por tanto, sabráis, en el posterior día, cuando todos los hombres sean juzgados, según sus obras, que el Dios de Israel vio, que sacudí vuestras iniquidades de mi alma, y que me presentó con tersura ante él, y estoy limpio de vuestra sangre. Oh, mis queridos hermanos, apartaos de vuestros pecados, sacudí de vosotros las cadenas de aquel que quiere ataros fuertemente. Venid a aquel Dios, que es la roca de vuestra salvación. Preparad vuestras almas para ese día glorioso, en que se administrará justicia al justo, sí, el día del juicio, a fin de que no os acojáis de miedo espantoso, para que no recordáis vuestra horrorosa culpa con claridad, y os sintáis consternidos a exclamar, Santos, santos son tus juicios, oh Señor Dios Todopoderoso, mas reconozco mi culpa, violé tu ley, y mías son mis transgresiones, y el diablo me ha atrapado, por lo que soy presa de su terrible miseria. Mas he aquí, mis hermanos, conviene que yo os despierte a la terrible realidad de estas cosas, atormentaría yo vuestras almas, si vuestras mentes fueran puras, sería yo franco con vosotros, según la claridad de la verdad, si os halláis libres del pecado, he aquí, si fuese santos, os hablaría de cosas santas, pero como no sois santos, y me consideráis como maestro, es menester, que os enseñe las consecuencias del pecado, he aquí, mi alma aborrece el pecado, y mi corazón se deleita en la rectitud, y alabaré el santo nombre de mi Dios. Venid, hermanos míos, todos los que tengáis sed, venid a las aguas, y venga aquel que no tiene dinero, y compre, y coma, si venid y comprad vino y leche, sin dinero y sin precio, por lo tanto, no gastáis dinero, en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo, en lo que no puede satisfacer, escuchadme diligentemente, y recordad las palabras que he hablado, y venid al santo de Israel, y saciaos de lo que no perece, ni se puede corromper, y deleitéis vuestra alma en la plenitud, y aquí, amados hermanos míos, recordad las palabras de vuestro Dios, orad a él continuamente durante el día, y dad gracias a su santo nombre en la noche, alegrese vuestro corazón, y considerad cuán grandes son los convenios del Señor, y cuán grandes sus condescendencias para con los hijos de los hombres, en causa de su grandeza, y su gracia y misericordia, nos ha prometido, que los de nuestra posteridad no serán completamente destruidos, según la carne, sino los que los perseverará, en generaciones futuras, llegarán a ser una rama justa de la casa de Israel. Y ahora bien, mis hermanos, quisiera hablaros más, pero mañana, os declararé el resto de mis palabras. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!